Estoy súper bien acompañada con María Mercedes Cuesta, Meche, mi amiga. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿sabes cuál es? ¿Quién ha sido tu mejor compañera de radio? ¡Tú! ¡Tú! ¡Te extraño! Mi Meche, yo también te extraño. La volví el otro día emocionada. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Bueno, con Meche fuimos compañeras en la radio y la verdad es que hicimos una bonita relación. Sí, pasamos bomba. Meche, ¿hace cuánto tiempo entraste a la televisión? ¿Cierto? Cuando tenías 18 años. Ya no te acuerdas. Me desmayo. Hace poquito, cuando tenía 18. Ya, imagínate tú. Recién salidita del cascarón de mi familia, recién mayor de edad. Claro. Muy, muy, muy chistoso porque me acuerdo que el primer día que salí en televisión... ¿Cómo hiciste el casping? ¿Cómo hiciste eso? Claro, a ver, una amiga mía estaba concursando para mis ecuadores. En esa época... ¿Ariana? No, Soledad. Ah, Soledad. Entonces, Soledad trabajaba en Gamma Visión, pero los derechos del concurso los tenía otro canal. Ok. Entonces, si es que ella ganaba, si es que ella ganaba, pues ella tenía que retirarse y hacer cualquier cosa que su canal... Le permita. Exacto. Pero no sabíamos si iba a ganar o no, porque ese año había muchas chicas muy lindas, etc. Entonces, ella como que dijo, a ver, voy a dejar que unas amigas mías hagan casting. Ok. Hicimos casting para ver qué pasan, efectivamente, Soledad ganó y me llamaron. Pero lo más chistoso es que Rafael Cuesta, que era mi jefe y quien aprobaba los cánceres, me dice, por favor, hija, tú nunca te rías. O sea, es claro que él, el día de hoy, me imagino que la edad, no lo deja acordarse, porque me dice que él no se acuerde. Claro, no me conviene acordar. Y tú nunca te rías, que tú tienes unos dientes enormes que se te salen por la pantalla. Entonces, yo comencé esta profesión convencida de que yo tenía que tener la boca cerrada, porque no le podía reír. Claro, y escúchame, y tú igual de una u otra manera, no te dices, estaba bien como no te reías mucho. Sí, pero era como una, siempre parecía brava. Y eso que te dijo Rafael, no te bajoneó, y tú te sentís mal, y así que vos querías televisión. No, 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 yo me reía, yo igual me reía. ¿Autoestima había? Sí, sí, porque aparte era como mi sueño cumplido, ¿no? Yo de esa chica me sentaba en la coqueta de mi mamá. Ah, ¿no te creías? Claro, entonces, realmente era muy, pues. Siempre tuviste estos dotes artísticos. Imagínate tú, y eso que no me dediqué al baile. Ay, a la acción. Imagínate tú. Oye, Peche, y de ahí también estuviste inclusive en Cosas de Casa en sus inicios, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y ahora, ya has hecho algo más que noticias, ¿pero lo tuyo es la noticia o qué? Hecho, hecho, hecho de todo. Yo creo que el periodismo ha sido parte de mí desde siempre, desde que era niña. Siempre esa necesidad de investigar, de comunicar, incluso. De preguntar. De preguntar y de saber muchas cosas, ¿no? Que, claro, una curiosidad mal encaminada quizás no llega a algo positivo, pero en este caso llegó algo positivo, porque es muy importante saber y conocer las historias y contar las historias desde distintos ámbitos o distintos puntos de vista. Oye, ¿y tú crees que tu consagración fue tribuna nocturna? Yo no sé si mi consagración, pero sí fue un noticiero en esa época que a mí me llevó a conocer mucho más la ciudad, que me sacó de esa... A cartonamiento, digamos. Total, total. Desde esa rigidez que yo tenía normalmente de dar noticias y querer ser, entre comillas, muy formal. Yo aprendí mucho en tribuna nocturna, porque era mucho más yo, mucho más relajada, mucho más... Yo te estaba contando una historia desde mi ser y no... Punto humano también, ¿no? Y aparte me ayudó mucho a conocer la ciudad y me ayudó también a saber que tú no puedes comunicar si no sabes de lo que estás hablando. Y el contacto con el público, porque ya las llamadas... Nada, ya era un poco más humano, ya que mencionabas el problema y querías sacar las garras y poder ayudar con el ciudad. Sí, pero una cosa era recibir una llamada, pero tú cómo le dabas un consejo, le decías algo a un señor o a una señora que te llamaba, si tú no conocías la ciudad. Entonces, eso es algo muy importante que lo aprendí con Fausto, que decía, Berigita, tú tonto puedes... ¿Tú sabes dónde quedaba la 29 y la Q? Claro. Entonces, había que sí conocer mucho la ciudad y Fausto dominaba el tema. Claro, totalmente. Y aparte yo hacía de todo, era coordinadora del noticiero, era la que le asignaba los temas a los reporteros, realmente fue un trabajo muy lindo. Muy bonito. Meche, ¿estás feliz porque Barcelona ganó 5 a 6? Es lo único que yo les puedo decir. Y justo me la invitan recién, ¿no? ¿Ah? Solo porque se quiere. Dime si no, pero se me siente en la piel, ¿no? Soy prosagante. Dime tú. Mira, cuando gana Barcelona, todo el mundo se pone feliz, menos las emelecistas. Sí, es verdad. Porque son sufridores. Yo no me pongo triste cuando ganas tú. Yo tampoco, aparte que yo reconozco que muy bien ganado Emelec no hizo nada. Así de nada, nada, los bailamos, los bailamos. Oye, el trap está ahí en la tribuna y gritarlo. ¿Sabes qué? Son épocas distintas, ¿no? Yo siempre digo, pobre mi mamá, pobre mi papá, tú tienes que haber sufrido con este personaje. Era la reina de la sur oscura. Me quiero meter un día en la sur oscura y mi papá se alaba el pelo y me decía que cómo era posible, mi mamá sufría, pero mi mamá sí se entregó porque no le quedaba otra. Meche, y eso te suben y se bajan, te suben y se bajan. No, no, yo estaba ahí cuidada, me cuidaban, a mí me respetaban, delante mío no decían malas palabras. Y los cánticos que son a veces medio... No, pero yo nunca decía malas palabras, entonces conmigo fue súper respetuoso. Yo te puse que a mí me trataban como una reina. ¿Y todavía te consideran la reina? Todavía me dicen madrina. Te extraña, madrina, te mandan fotos. Sí, es súper impresionante. Y aparte que tengo una relación cercana con muchos de ellos, soy madrina de alguno de sus hijos. Hemos pasado... Eres madrina también, ¿no? Yo tuve amigos entrañables que conocí en la General Sur, entrañables, y a quienes quiero con el alma. Claro que ya a estas alturas de mi vida, con 42 años, no creo que me dejan seguir trepada y con la bandana en la cabeza, como lo decía cuando tenía 23, ¿no? Meche, y si no me equivoco, y mi memoria no es mala, ¿hace dos años te casaste? Van a ser tres, Lenita. Bueno, por ahora en diciembre recién van a ser los tres. Pero estamos ya, estamos prácticamente en junio. De las cejas al ojo. De las cejas al ojo. Ya está bien, entonces estás entrando en el tercer año. De matrimonio. Tengo 41 entrando a las 43. Me acuerdo cuando ese hombre hizo su primera llamada telefónica, que no le querías contestar el teléfono. Tú fuiste testigo, mi amor. Así es, y yo te dije, ya he casado a dos compañeras, primero a Bessi y ahora a ti. Bueno, entonces, sí, y yo me eche, contéstale, coño, me eche, no, pero es que no sé, no sé. Me eche, contéstale, tú que sabes abrir las puertas al amor. Ya llegó y se cerraron esas puertas. A ver, cuéntanos. Ay, lindo, la verdad es que son los años maravillosos. Sí, es un hombre maravilloso. Y podríamos decir que lo dejaste todo por amor. Lo dejé todo por apostar a la familia. Sí, y creo que es la mejor inversión. No tengo que negar que ha sido difícil, porque tú mejor que nadie conocías mi ritmo de trabajo. Y uno se acostumbra a eso. Entonces, yo no sabía otra forma de vivir. Y fuiste poco a poco dejándolo, ¿no? No es que fue un a todo, sino que eso también te ayudó como que ya eras asimilando y que realmente hay tiempo para todo. Pero no creas, me costó. Y me ha costado mucho esa desaceleración de mi vida. Pero yo siempre digo, y él fue una persona muy sabia cuando me dijo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué estás tan estresada? Y también, ¿por qué es tan triste? Me dijo, yo creo que tienes que aprender a relajarte y a disfrutar lo que la vida te está dando. Sí, es verdad. Y eso estoy haciendo, disfrutar un poco de la vida. Ya te había trabajado mucho, ya te lo merecías. Pero no, yo extraño trabajar, no creas. Extraño trabajar mucho y nunca le cierro las puertas a una oportunidad, a lo que me mueva un poco el piso. ¿Tú sabes que te gustaría volver a la televisión? Sí, por supuesto. Con algo más, no tanto que te levantes a las 3 de la mañana y que salgas a la... No, a las 3 de la mañana ese horario no es compatible con mi vida. Claro. Y no porque no, no, a mí no me cuesta la madrugada, nena. A mí me cuesta el contrario, me cuesta la noche, aunque no lo creas. Yo soy una persona de acostarse temprano, entonces la madrugada no me cuesta. Pero evidentemente mi esposo tiene un sueño ligero, entonces yo me levanto a las 3 de la mañana y le fregué la existencia porque nunca más en el día puedo dormir. Entonces sí, ese horario no es compatible. Ok. Pero trate de volver. ¿Sí te gustaría volver entonces? Por supuesto, siempre digo, siempre digo. Ya llegará, Dios me pondrá las cosas en el camino, igual tengo muchos planes y no creas que utilizo mi tiempo disponible. En cosas buenas porque has estado trabajando muchísimo por nuestros hermanos damnificados y lo he visto en Twitter y eso es muy bueno y cabe destacarlo. Meche. Y tengo que seguirle diciendo, puedo decirles que por favor donen, que no dejen de donar. Ahora ha pasado un mes y tenemos todavía muchas necesidades, hay muchos grupos de voluntarios, averigüe dónde usted puede dejar sus donaciones y lo importante es hacerlas llegar y seguir apoyando a nuestros hermanos que lo necesitan. Eso es importante. Y ahora voy a hacerte un jueguito de palabras, ¿ya? Así me crees rápido, tu mayor orgullo. Sí, Dios. ¿Tu error? Ay, muchos. Pero uno aprende. Ok, esa es verdad, tiene muchos errores. Pero uno aprende. ¿Qué es lo que más extrañas? La calle, la emoción, la adrenalina de estar en la noticia, de donde las papas queman. Realmente que uno le tiene una cosa aquí, ¿no? Como cuando se enamora. Y tu mayor felicidad. Ay, mi familia. Qué maravillosa. La última vez que lloraste. Ayer. Porque ella lloró no igual que yo, si no es más. Ayer. La última vez que gritaste la emoción. ¡Ayer! ¡Gol! ¡El error es mío, el error es mío! ¿Para qué no es esa pregunta? Oye, por si acaso, ella canta hermoso. No, no, no. Canté. No, pero ¿qué te fue pancana? Ay, tú fuiste jurado de popstar. Pero no creo que me califiques a mí, quiero que cantemos las dos. Nena, acuerda que me hicimos hacer karaoke los viernes en la radio. Sí, yo sé, yo sé. Fuimos unas gozadas. Tú cantas hermoso, canta. Te lo dije cantando. No, ¿te acuerdas cuando cantaba la de la marciana? ¿Cómo es que era mi marciana, la de Alejandro Sanz? Uy, sí, la de... Que me encantaba. La llevo a la foto. ¿Cómo es que decía la cuerdona, la trenza? Y yo me sentía identificada porque quería una trenza. ¿Cómo se llama la de Alejandro Sanz? Mi marciana. Mi hembra. Esa. Mi mía. No, no, no. Se teina y le vamos a ir a la letra. No, no. Mejor una que cantábamos el día de tus cuarenta años. Amarillo como el sol. Siempre tu color es tu reina. Cantemos de la maldita primavera, por ejemplo. A ver, ¿cómo es que comienza? Fue más o menos así. Ven, que canta lindo. Pero cantamos. Ya. Vino blanco noche y viejas canciones. Ven, que cantan lindo. Es y es entonada. Y se reían de mí. Pobre embustera. Coma. La lluvia, nena. Ahí va. Para enamorarme ahora. Volverás. No tengas miedo. Hay que tener un piado ridículo. No va a parar. ¿Qué? Una frase que me tiene ilusión es aprovecha este tiempo y métete a clase de canto. Eh, para ti se tenía miedo. A ver, esta aventura. ¿Por qué? Nunca es tarde. El escenario. Me eche los escenarios. Me eche. Te quiero un montón. Gracias por haber venido. Me encantó verte. Disfruta del triunfo de Barcelona. Hablamos en diciembre. Y seguimos con más de nuestro programa. ¡Hasta y hasta la próxima!